Desde el despacho de Machelin Díaz, abogados expertos en extranjería y nacionalidad, hemos lanzado la opción de membresía de YouTube para ofrecer a todos nuestros usuarios ventajas y beneficios únicos. A continuación te contamos los diferentes planes. En él podrás encontrar insignias únicas, emojis especiales para poder utilizar y prioridad de preguntas en los directos para todas tus dudas, entre otras cosas. Tendrás acceso anticipado a promociones únicas sobre trámites y tendrás a tu alcance directos exclusivos. Te permitirá tener descuentos en los trámites. Pertenecerás a un grupo de WhatsApp exclusivo donde podrás exponer tus dudas o necesidades. Podrás acceder a videos y tutoriales exclusivos y tendrás consultas privadas de hasta 20 minutos para todas tus dudas o consultas. Quieres tener todas las ventajas que hemos ido nombrando y poder acceder a ella cuando la necesites. Tendrás todas y cada una de las ventajas que ofrecen todos los planes de membresía sin límites. Teniendo descuentos en los trámites, videos y tutoriales exclusivos, consultas privadas, grupos de WhatsApp, directos o promociones. Ya lo sabes, si quieres tener acceso a todo este contenido exclusivo y a todas las ventajas que ofrecemos desde nuestro despacho de abogados, ¡no lo dudes y únete a la membresía de YouTube! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!